y agueros exigimos muchísimo y nos gustan las cosas buenas pero también los símbolos hay que hay que respetarlo y apoyarlos en este caso cuando hablamos de símbolos de santiago que no enorgullece hay que hablar de que del monumento a los héroes esto hay que cuidarlo de águilas y baeñas esto hay que defenderlo y hay que repararlo si hablamos de los metros estamos hablando también de lo que es para santiago ya un patrimonio una representación un símbolo entonces no podemos seguir entendiendo de que a la distancia sin el apoyo que nos caracteriza podemos hacer de ese equipo lo que andamos buscando que sea una digna representación yo creo que los santiagueros hemos perdido parte de esa entidad el esfuerzo se hace para poder tener un equipo en cancha que nos represente dignamente y que nos haga sentir orgulloso es la responsabilidad de metros pero también tenemos nosotros no solamente que exigir sino también que respaldar entonces son nuestros deberes y el derecho de los metros poner un buen equipo en cancha pero para yo ponerlo necesito que usted también me respalde me apoye me motive y creo que en esto hemos estado fallando últimamente tenemos todos asumir el equipo de los metros nuestra representación en una de las disciplinas deportivas más exigente que hay en república dominicana hay de mayor prestigio